... Siempre me siento mejor cuando que yo. He hecho una tarta y he encontrado una buena tortilla de vino. Supongo que tendré que invitar a la jueza. Pero habrá una buena cena. ¿Dónde está Joe? Joe se ha ido. ¿Un paciente regresará para la cena? No. Bueno, entonces se la guardaremos. Joe no volverá. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Cállate? ¿No regresará? Joe no regresará. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, Cállate? Pensó, pensó que era verdad. Pero, ¿qué quiere decir con eso? Pero no le dijiste, no le dijiste que eso no era verdad. ¿Sí? ¿Y no te crees yo? Supongo que sí. Pero, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué quieres decir con eso que supones que sí te ha creído? No quiero hablar más de esto. Todo ha terminado. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo había deseado tanto para ti. Karen, ando imposible por volver con Joe. Ando imposible por volver con él, por favor. No te insistas. Hagamos las maletas y cojamos el primer tren. ¿El tren? ¿El tren para dónde? Pues no lo sé. Pero a algún lugar donde podamos ir, ¿no? Pero si lo saben todos sobre nosotras. Mira, el pecado que dicen que hemos cometido no es nada nuevo. Y otras personas no se han dejado de ir por él. Sí, pero esas son las personas que creen en él. Nosotras no nos amamos. Es cierto que yo te tengo cariño. Que nos conocemos desde que tenemos los 17 años. Y siempre pensé que... ¿Por qué dices todas estas cosas? Porque yo sí te quiero. Pues claro, yo también. Sí, pero quizás yo te quiera de la misma forma que ellos decían que te querían. Escúchame. Soy culpable. ¿Eres culpable de nada? Siempre ha habido arma normal en mí. No digas más tonterías. Tú tienes miedo de oírlo. Pero yo tengo mucho más miedo que tú. No quiero hablar más de esto. Tienes que oírlo. Tengo que decírtelo. No me lo puedo guardar para mí sola durante más tiempo. Soy culpable. Y tú no eres culpable de nada. Sí, yo te he querido. Te quiero de verdad. No es verdad. Nunca hemos pensado la una con la otra. De mis formas. No. Quizás tú lo hayas hecho. Pero... ¿Quién dice que no lo había hecho yo? Nunca he querido a ningún hombre. Nunca he querido a ningún hombre. Nunca he querido a ningún hombre. Quizás quizás era por eso. ¿Estás cansada? Estás agotada. No puedo soportar que me toques. No puedo soportar que me mires. Todo ha sido culpa mía. Todo ha sido culpa mía. He destrozado la familia y también la mía. Juro que no lo sabía. Juro que no lo sabía. Me siento tan sucia que ya no puedo soportarlo más. Quiero irme de aquí. ¿Vas a acompañarme? Gracias, Karen. Mañana hablaré sobre esto. Ahora, prefiero descansar. Gracias.